vamos a continuar este modo carrera desde chelsea la final de la Carabao Cup a ver el calendario ya vamos a ver con entrenamiento y todo la plantilla a descansar a titular hola chicos creo que estamos listos para preguntas ahora gracias este partido un partido complicado en el United un partido Obviamente con la pelota original del torneo. Esta fuma, esta es. En el Wembley Stadium, ahí va a ser el partido final de esta copa. Vamos. Llegó el día de la gran final que todos estábamos esperando. Preparados para ver a los dos mejores del torneo. El mítico Wembley sirve de sede para este gran partido que les llevamos a todos ustedes en vivo y en directo por EA Sports. Se acabó la espera. ¿Cómo están todos? Me imagino ansiosos como nosotros por vivir ya de esta gran final de la Carabao Cup. Está Fernando Palomo con ustedes y en los comentarios, como siempre, Mario Alberto Kempes por una cancha que arde la tribuna, que no para de cantar y alentar, esperando el pintazo inicial de este partidazo. Manchester United contra el Chelsea. Sí. Bueno, tenemos delante de nuestros dos equipos que le han costado muchísimo llegar. Han tenido bastantes dificultades, pero bueno, ha llegado el momento. Un partido para alquilar balcones. Esta final de la Carabao Cup va a ser espectacular. El Manchester United jugará con estos 11 para el partido de hoy. David De Gea se va a encargar con su gigantesca figura de la defensa del arco. Varane trabajará junto a Harry Maguire, que va muy bien por arriba en la defensa. Y se atreven a jugar con dos puntas. Una dupla mortal para el ataque. Vamos a parar a los 11 titulares del Chelsea. Antonio Rudiger trabajará junto a Thiago Silva en la defensa. Engolo Kanté saldrá con Jorginho en la mitad de la cancha. El único punta para el equipo hoy será Romelu Lukaku. ¡Vamos, vamos! Yo soy bastante quisquilloso con este Wembley. Es el nuevo Wembley construido en los terrenos del viejo. No hay una historia que se traslade a la otra. El viejo desapareció, lamentablemente. Es una pena, es una pena que haya desaparecido, porque esta clase del estadio no debería suceder. Pero, por lo menos el nombre lo han respetado. Viejo o joven siempre será Wembley. Interceptan bien la pelota. Y la pelota amarita le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ben Chilwell. Jorginho. La bocha que cambia de dueño. Diogo Lalot. Se viene acercando. A continuación el lateral. Acá tiene chance si tiene el centro. Gronpo si puede ser. Gronpo si puede ser. Diogo Lalot. Tapa bien el chintro. Gronpluto atrás. Formula 1. Tauzai parece. Jorginho. Jorginho. Tauzai. Jorginho. Jorginho. Corner. Decide jugar así. Tiro de esquina. Bien. Arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero. Jorginho. Otra vez. Córner en corto. Ya, ¿empiecemos a jugar o no? Cuando todavía no estaban todos sentados ni acomodados, este jugador que se pierde la gran oportunidad de marcar el primer gol. Bruno Fernández, claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Centro al área, Canté despejando. Conte, Ben Chilwell, Timo Werner, mueven las pelotas con mucha tranquilidad. Lukaku con una chance. Fantástica tajada de David De Gea. Oh. Harry Maguire. Alex Tellez la tiene. Alex Tellez. Se le fue la posesión al Manchester United. Timo Werner. Controla las pelotas y deja atrás a la defensa. Salve una bueno porque... Pero... ¡Sale de ahí, Mo Werner! Esto se me cruzaba justo en lugar. Rhys James. Ahí parte la pelota del área. Se ha cortado la jugada. Bruno Fernández. Diogo Lalot. Ah, los rebotes siempre, güey. Donny Van de Beek. Atento con el pase. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando Diego de San Pedro. Lukaku. Mirá como pone el cuerpo para defender el balón. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. También De Gea. La pelota sigue. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Ahí se prepara el contraataque. Hay opciones. Ese remate de Fernando iba a gol, pero el arquero dijo que no. O por turno en la recuperación de la pelota. Cristian Pulisi. Recibe Romelu Lukaku. Tremenda forma de llevarse la chimbomba. Ha tapado muy bien esa pelota. Ah, apúrate, es más rápido. Le costó, pero sigue rodando. Por eso es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Cristiano Ronaldo bajando para ayudar a sus compañeros. Quiere llegar al arco rival el Manchester United y se apegan al tuque. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Córner en corto. Y la pelota amarita le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Ah, vamos a ver. Y el Chelsea, señores, 15 minutos de un dominio total de la peluche. Les digo que si tienen un poquito de suerte, pueden conseguir el gol de la ventaja. Va atrás del centro y bueno, ahí está Cantón. Oh, weón, como se cruzó ese weón. Fijate, Fernando, este jugador, se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Y ahí le va avanzando nomás. Y cambia de posesión ante el ataque. Ah, weón. Robo de la pelota. Diogo Lalot. Una pelota regalada. A ver. Ben Chilwell. Timo Werner. Es bueno el golón atrás. Maravilloso como lo tapa. Llueve el córner al centro del área. Y bueno, con esto se acaba. Don Iván de Bic. Es Jeydo Sancho que recibe. Cristiano termina perdiendo el balón. Ataca Romero, Lukaku y esta puede terminar bien. ¡Oh, weón! ¡Penal! ¡Penal, penal! ¡Penal, penal, le pone la mano, le pone la mano! ¡Penal... ¡Penal! 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 Pasa con la pelota el Chelsea. Diopola Lod. Van de Beek. Bruno Fernández. Cristiano Ronaldo. Ahí fuera de juego. Kai Havertz. Ese es James. Se han parado muy bien. El bruchete cae, su weón. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Alex Tellez. Controla la pelota Correa. Interrumpiendo bien, robando la mejor. Estaba Thiago Silva. La banda es lo que quieren tocar ahora los blues. Engolo Canté. Bien, bloqueado eso. Se cruzó otra vez la tapa de nuevo. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. Cero a cero. Bueno, Mario, termina la primera parte. Hace 45 minutos que se han pasado volando, es que cuando hay fútbol, cuando hay intención de arriesgar, de proponer y tener la pelota para hacerle daño al rival con ella, el fútbol es más agradable y cuando son dos los que lo intentan. El árbitro que hace sonar su silbato y comienza el segundo tiempo de esta tremenda final de la Carabao Cup. Intensidad al máximo entre estos dos equipos. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Cómo es todo, caray! ¡Ah, bueno! Ese chimbomba que es fácil en las manos del arco. Rhys James. Cristian Pulisi. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Bruno Fernández. Bruno Fernández. Diogo Lalot. Y la pelota, ¿a quién le queda? Cristian Pulisi. Se enredaron los del fondo. ¡Gorazo! ¡Gorazo, gorazo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La verdad es que el tiro tampoco podemos así, que era muy peligroso, pero era complicado, ¿eh? Le pega en el primer palo, muy cerquita del palo, el arquero que estaba, por ejemplo, bien el arco, no llega, y ahí se metió la playa. ¡Gorazo, gorazo! ¡Gorazo, gorazo! Y este gol que permite la ventaja del equipo, hace que el banco sonríe. ¡Gorazo, gorazo! ¡Vamos! ¡Gorazo, gorazo! ¡Gorazo, gorazo! Ahí tiene la pelota, busca compañía. Un regalito, parece el altúnico este jugador. Chris James. Christian Pulisi. Este es James. Rüdiger. Recibe Romelu Lukaku. Esto puede terminar en daño para el contrario. Lukaku se metió. Cavani. Cavani regaló a Bolón. Es pues. Es pues, es pues. Oye, está roja. Es roja. Es roja. Mucho riesgo en esa entrada. No, es roja. Tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Lukaku. Christian Pulisi. Era ahí en la recuperación. Le queda todavía media hora el compromiso. dio gol a Lot. Sigue, no abandono el ataque. Nuevamente con Bruno Fernández. Bruno Fernández. Árvaro ha sido bueno ese corte. Recupera la bocha en campo contrario. Atentos. Mirá si se tienen ahora la contra. Timo Werner. Ben Chilwell. Si esta jugada la saben desarrollar, pueden terminar en algo bueno. Pero la defensa logra frenar el peligro. Giddle Sancho. Saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido. Y ese camino es con la pelota al pie. Y ahí va el pase atrás. Bien tapado ahí. Reese James. La pelea y sigue en juego. Christian Pulisi. Centro Werner lo puede despedir. Oh. Légale. Uh. Casi, casi. Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo. A ver si resulta. Número 2, Vector Igles. Rafa Barán. Dio gol a lot. No, llegará la pelota. Ese balón es del guardameta. Justo les ha quedado la pelota. En 20 minutos se termina todo. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Jorginho. Ben Chilwell. Va con ella, Jorginho. Reese James. Ahí está, Canté. Lo tiene Jorginho. Oh, me ha cajado, huevón. Este hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, Arke? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Oh. El córner que llega al área. Acá no ha pasado nada. Se fueron con todo. Dos encima a marcarlo. Ben Chilwell. Sí se aviva y juego por el intro. Tiene claro el Chelsea cómo llegar al arco rival, ¿no? No tocando la pelota. Reese James. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Oh, no pasó nunca. No va a cortar el juego. Donny Van de Beek. Donny Van de Beek. Donny Van de Beek. Donny Van de Beek. Christian Pulisi. Reese James. Kai Havertz. Les están pegando un paseo sobre el final. Ojo que no le pueden sacar el balón de encima. Havertz. Reese James. Pelota con Kante Kai Havertz Kante Pase adelante Cuidado que puede terminar en gol Rüdiger Colme la pelota a Havertz Tiene ganas de tiro en el centro Jorginho Ah, pero Jorginho Pero perdieron la pelota Y si se lanzan a contraataque Se les olvidó la pelota Y perdieron la chance Se viene el saque de manos Fred Jadon Sancho Cavani Quiere llegar al arco rival El Manchester United Y se apegan al toque Esa pelota que lleva Ahí está Bruno Fernández Esto es un golpe al hígado Con el rival Gustavo Rebón Saboreando el triunfo Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Sancho Ahí van los dos Buscando la pelota Kai Havertz Lukaku la tiene Se levanta de su asiento La hinchada Porque saben que acá En esta acción La pueden ir a ganar Ah, pero aquí No, weón No, weón Muy buen pase entre líneas Gran visión Si va a tener una Para meter un centro Que sirva es esta señor Rashford Muy bueno el centro atrás Ha llegado muy bien A cortar ese juego Y a quedarse con el balón Llega el silbato del árbitro Se terminan los 90 minutos Reglamentarios Tenemos que ir a la larga Tiempo extra Ya se vienen los tiempos extra Bueno, siempre lo decimos Vamos a ponernos las pilas Estima Y sabrá energía En esas pilas aún Ah, pero Timo Werner Ahí tiene una buena oportunidad De contra Y sigue avanzando Tratando de acercarse al arco Pero pégale pues Edinson Cavani Levanta la mano a Jason Sancho Y la pelota Marito le llegó Como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche En su casa Timo Werner Y este chico No la quiere prestar Sigue con la pelotita atada Este es Lukaku Se escape Y puede ser Golazo Vamos weón Golazo Golazo Estaba muy cerquita del arco Así están las cosas Muchas señoras y señores Dos a uno Bruno Fernández Diogo Lalor Aiba Cavani Paul Pogba Harry Maguire Recibe el balón Van de Beek Víctor Lindelof ¿Cómo encontró esa línea de pase? Pero que cobró Pero que cobró Pero que cobró Comienza la carrera Bruno Fernández Casi llegó Oh weón Convirtiendo el penal En festejo Mucho gol Pero por ahora nadie Se saca ventaja Ben Chilwell El balón de Thiago Silva Hace bien el equipo Esto de mover la pelota Ben Chilwell Con la pelota Kovacic Hace bien la defensa Frustrando el ataque Quiere llegar al arco Rival el Manchester United Y se apegan al toque Cavani Sancho Tremendo lo que hizo Y fíjate que estaba Muy cerquita del alquero Y sin embargo Este supo responder Al disparo El córner que llega al área Ahí va despejando Paul Pogba Pero está Calabón Póta la weá Señor director Por favor Me repite Este centro Ahora Tengo que seguir La definición De cabeza Fue impresionante Póta la weá Weá Pisa 2 En la pizarra Vaya Festival de gol Así se termina El primer tiempo extra Hasta que sale ese hueón Vamos ya A comenzar El segundo tiempo extra Salá weá Ah weá Dijimos en algún momento Que estos dos equipos No iban a dar espectáculo Que equivocado estaban Valiosísima intercepción De pelota No weón Ahí se prepara El contraataque Hay opciones Quiere llegar al arco El Manchester United Y se apegan al tuque Pero pa' dónde Weón Se fue por el costado La pelota Será el United El que tenga el turno De jugar al fútbol Con las manos Rosfó Rosfó Que no hay forma De quitarle la pelota Muchachos Muy buena intervención Le puede dar continuidad A este ataque Este equipo Se mueve Volazo Vamos a ver De nuevo Por favor Ciudad Director Este contragolpe Que dio un resultado Esperado Mirá que hay que tener Experiencia Para ver Cómo se desembodió El atacante Para durarse De esa presión defensiva Y conseguirlo Que buscaba Creo Que partido Estamos viendo Señoras y señores 3 a 3 Rasford Este Rasford Paul Pogba Y allá van Puede ser el último ataque Para que este equipo Vaya a ganar el partido Ahí está el remate Pero el arquero Se termina quedando Para ella Sin problema alguno Siete minutos Le quedan al partido Atento que parece buena Engolo Kanté No No Weón Edinson Cavani Que cobró Weón Al fin Me cobra una Weón Golazo 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 Lo defiende Solo al final Estos últimos minutos Del partido Van a pasar A la historia Del club Mirá que hemos visto Muchos finales Pero como esta Muy pocas Que momento Golazo para bancar Ya cuando el partido Parecía que quedaba Como habíamos empezado En empate Este equipo Se pone por delante Ya veremos lo que pasa En los minutos Les está dando Goles de sobra Que pase ha metido Rashford Era buena la intención Pero les cortan el balón El árbitro central Adiciona dos minutos más Bien, bien, bien Bien Ganamos la final Es increíble Han hecho un torneo Espectacular Yo creo que se merecen Es la alegría Que están pasando Tanto los aficionados Como el equipo Como los entrenadores Y ahora es Vamos a festejar Que es lo más importante Es el sueño De cualquiera Desde chico Abrazarse así Por un título Y mirá los malitos Como se van acercando Ya al polio La imagen Que tienen de cerca De ese trofeo Que tanto soñaron De tocar Y están a segundo De hacerlo Y ahí es Fernando Y fíjate Cuántos desearían Estar ahí arriba Pero Estos son los elegidos Estos son los que han luchado Estos son los que han Esforzado más Que los otros Y en lugar Del privilegio En el podio En el podio Lo tienen hecho Que momento Este Que momento La copa al cielo El festejo Más importante De este club Ganamos 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 en la final, de un gran, gran partido, difícil, pero lo ganamos. Paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor, estas fotos son las que quedan de recuerdo, no las de los árbitros.